Cruz Roja Mexicana Nacional y Estatal y Gobierno del Estado iniciaron oficialmente la colecta estatal, la cual terminará el 7 de mayo, luego de inaugurar la remodelación de quirófano y áreas de socorros de la delegación local, así como de entregar simbólicamente las llaves de cuatro ambulancias equipadas para sumar un total de 26 y distinguir con el máximo reconocimiento que la Cruz Roja otorga al gobernador del Estado, Gavino Cue Montiagudo, la presidenta y delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, Aura Guadalupe Borges Yaseguey, agradeció a la presente administración el que donará hasta el momento más de 16 millones de pesos. Lejos estaba yo de imaginar que iba a ser tan grande nuestro festejo, porque verdaderamente el que se haya remodelado el quirófano, el que se haya remodelado el área de urgencias, que se haya remodelado también, identificado el área donde están nuestros voluntarios, nuestros paramédicos, ya con un cuarto independiente para las mujeres, para los hombres, cada uno con su propio baño. Indicó que la Cruz Roja tiene 90 años de tener un lugar privilegiado por su transparencia en el manejo de los donativos. Por su parte, el Ejecutivo Estatal se comprometió a gestionar ante el Monte de Piedad 130 mil dólares para sustituir una unidad de rayos X. Un evento que nos da la oportunidad de responder con la solidaridad que distingue a nuestro pueblo al llamado a la colecta anual de la Cruz Roja, iniciada por el presidente de la República el pasado 7 de marzo y que espera, en el caso de Oaxaca, un monto de 3.5 millones de pesos y con ello alcanzar una recaudación superior a los 17 millones de pesos en el periodo 2011-2016, independientemente de las aportaciones adicionales que hace la Fundación TELMS. De esta manera, a través de las generosas contribuciones voluntarias de todas y todos los sectores de nuestra sociedad, podremos hacer acopio de importantes recursos que permitan fortalecer la capacidad operativa de la benemérita Cruz Roja y, con ello, mantener activos durante todo el año sus diferentes servicios prehospitalarios, hospitalarios de capacitación, humanitarios y de mantenimiento en las 10 delegaciones ubicadas en territorio estatal. Durante el 2015, a nivel estatal, Cruz Roja ofreció más de 67 mil atenciones médicas y más de 17 mil servicios de emergencia en ambulancias. De cada peso donado, 96 centavos se aplicarán a los programas humanitarios y solo 4 centavos van dirigidos a gastos administrativos. Se busca superar la meta del año pasado, cuando obtuvieron más de 3 millones 500 mil pesos. Desde hoy, la gente podrá donar de manera segura a través de su línea TELMEX, marcando asterisco 6565 o enviando un SMS 6565 desde su TELCEL. La Fundación Slim donará por cada peso otro peso más. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.